para llegar muy muy fortes en la liguilla, pero buenísimas sensaciones el trabajo defensivo cada vez mejor, cada vez más ordenado independiente de los jugadores que juegan esto es un punto importante también creo que el avance defensivo pasa mucho por el trabajo de los delanteros también defendiendo muy bien, ayudando mucho los laterales los extremos un trabajo muy grande también de los dos a frente ayudando mucho los contenciones y creo que nuestro equipo va agarrando consistencia, con Fidalgo creo que es un golpe, lamento por ser minuto 92 es necesario el golpe pero creo que no preocupa bien, también Richard, estamos cuidando mucho de Richard porque es un jugador muy importante durante la semana sentí una picadita en el adutor de la pierna entonces por eso no entró en estos dos partidos porque no queríamos arriscar si fuera muy necesario entraría pero como el placar estaba muy favorable cuidamos de Richard pero creo que para viernes ya va a estar al 100% y bien buenísimas sensaciones creo que sí Diego mañana debe entrenar normalmente debemos hacer un interescuadras con la 20 para justamente darle un poco más abrir más la cancha y ver cómo está pero creo que ya está listo bien me gustan las dos cosas pero sabes cuando tomas un gol el sentimiento es siempre muy malo tomar un gol en el fútbol es terrible en equipos grandes como América entonces yo valoro mucho 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 el zero en el placar estamos buscando ya hablé sobre esto reforzo una de las metas del equipo es ser la mejor defensiva del torneo y esto es un trabajo defensivo del equipo de todos bien pero cuando hay espacios cuando encontramos buenas circunstancias la partida te permite bien que busquemos siempre ser lo más ofensivo posible pero siempre buscando esta fortaleza defensiva esta consistencia que para mí marca los equipos que conquistan títulos siempre la consistencia es una constante en estos equipos alrededor del mundo que conquistan están muy muy consistentes defensivamente porque no no devemos ょう chicas chicas